En el astrocolegio había uno que revoleaba a los cosos Hubo un amigo el kioquero Eh, se murió Después se murió Probablemente se le revoleó al alfajor REFOR Toma el karma, viste Claro, el karma, el chavo revoleaba al alfajor y le revoleó a un ladrillo y uno la atajó, viste, claro Y ahí Le rendió, le revoleó con un auto y ahí sí se golpeó la viste Ya los hizo más el viola Uhhh, Otta abandona el canal de voz Si, no me los banco más Uhhh, ¿no era fire eso? No conocía a uno también que hacía lo mismo Que ante el lado abandonaba el canal de voz Era cuando picabas al lado, tipo instantáneamente perdía el canal de voz No, era fire Fire el intensivo Ah, sí, sí, eso sí Tano sos tan importante Claro, Tano, sos el centro del mundo, está Está bien, está bien ¿Sos el centro del mundo? ¿Por qué este parado? ¿El centro del mundota no sos? Soy el centro de la porcota Si no soy el centro del mundo, ¿por qué estoy...? ¿Por qué estoy...? ¿Por qué estoy...? Estás prendiendo pianito No tenía que verlo No me puedo parar, no me puedo parar en el mundito del de esta cosa Eso no es un mundito, es un horror Ah... No importa Alegoria Simbolismo Los dedos de... no, wey Uhhh, ¿qué pasó? Los dos boludos se fueron, volvieron Una gana de irse para volver a la misma partida ¿No te gusta King's Row? ¿Qué tiene en la cabeza que no te gusta King's Row? Mal ¿Quién te pegó? Ay, la concha de este Geiji Amigo, bota, bota Uy, Geiji No, pero... Pero avísame, boludo ¿A qué querés que te avise? Dime algo, algo O que lo vas a perseguir al Geiji O que no sé, boludo Algo Pipi Yo empecé a escuchar que había Kilombo Bajo Y digo... No puedo agarrar un tapazo, casi lució acá Escuche Kilombo Y vine a ver que había Y eran seis monos Y naturalmente me morí Yo fui a ver qué pasaban ¿Por qué he gritado? ¿Unda ahora el tanto? Ah, voy, sí, perdón Ah, voy, sí, perdón Ahhhh ¿Por qué estás? ¿Por qué está bien? Era el ataque, era el plan de ataque Vale Me muero No, me lo choqué pero me morí Ya está, con eso entraron Perdón No, no, no 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 Estoy llegando Ah, qué No Como que no se muere el la Saria, boludo A la izquierda, a la izquierda hay un Genshin Faiar a tu izquierda tenes un Genshin Pega la Raine No, me estan zamarriendo a todos lados, te juro que le quiero pegar pero Me golpearon 4 veces No había la eco Raine, perdón Tengo Shatter igual Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo tiempo Uh, toma la caza Nooo, quedé bailando Fuera Me muero, gracias por sacarme el anti con la garra de burbuja Si, va el cruce, lo tenes tuyo, señor Ay, que joder No Jajajajajajaja ¡Decime que lo oí! Fue tremendo, boludo Dame, 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 dame ¡Vegue la rueda! Ah, bueno, pasa nada Cuidado No puedo en shatter Me pido igual Ven y saco la ultima No, que mas todo Y me saco la ultima Que me costaba Seguí en si guardado No, no puede ser O en la N Si le puede la que le pelas Me la picamos boludo Oh, estoy infeliz, eh No, no, no No, no, no Estaba observando Si, 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 otra No, pensé que tenia el desvío y no lo tenia Bueno, buena distracción Ah, bueno, dale, dale Que mas que boludo, la Ana esta curando la banda Se muere, se muere Rain Hacete la diferencia el turn Ah, me esta surtiendo Hans otra Bueno, que tenemos res Si yo no El anti boludo se hace mierda Si, el anti duele mal Si Si Sigma por derecho Tengo shatter Echo bajisima Atas Ah, estaba bajisima boludo Nooooo Son dos Rain, eh Eh... Ahí se viene la gente Baje a los tres tanques Jajaja Me salvo que no se le termine la... Echo 1, Echo 1, Echo 0 Ay Miré tu brazo, salió Voy para infeliz Jajaja Jajaja Ay, si Jajaja Guardaota, guardaota, guardaota Ah, esta es... Nooooo Guardaota Que fue a buscar a modera de esta banda también Entonces no se me viene un grado Ya estoy en cultura vez No, me durmió Va Ah, buena Tengo que, tengo que curarme Atras, atras Agarra el Rain Ah, el Sigma, perdón Sigma se muere No, Sigma no tengo Pero... ¿Quién so? Dale 8S lo mismo, amigo Voy por la... Ah, bueno Ah, listo, amigo Como defendimos eso Muy buena, muchacho grande Eni, boludo Ah, no logro Pero bueno En un momento nos mandamos Una movida con Eni, boludo Estaban cagando a palo los tres tanques Me quedo sin barrera El Echo Rain ultea Y lo paramos con la Bruja de Eni, boludo Boludo Tengo... Nooo Tengo una movida esta ma El Disrespect Pero bueno, eso nos dio chance para volver Si, está bien Si Tengo una movida que cayó la granada No se moría nadie, boludo A ver si curó 9000 Yo curé Tengo una movida que cayó la conures